El podcast de esta semana es presentado por Las Piernas. Casi todos tenemos dos, pero Samuel García piensa que él tiene cuatro. Bienvenidos. El podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Ay, ay, ay. Ya estamos aquí. Oiga usted, bienvenide a el podcast de Alex Fernández. Esta semana, mire, estoy aquí dándole la bienvenida porque siempre procuro darle a usted la bienvenida cuando se pueda. Así que gracias por escuchar este programa en todas las plataformas de audio. Si lo está viendo en YouTube, lo felicito. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Esta segunda temporada ha estado muy chingona. Sé que ha sido complicado también. O sea, estamos en medio de la pandemia. Luego, pues también que un invitado venga y se comprometa aquí a venir al estudio. Aunque todo lo cuidamos y desinfectamos cuatro mil veces, pues es difícil. Pero muchas gracias a los invitados que han venido y a usted, sobre todo, que está escuchando o viendo este hermoso programa. Ah, y por cierto, ya tenemos miembros del canal en YouTube. Usted ya se puede hacer miembro del canal. Y ahorita usted está diciendo, anda, picho pendejo, güey. Nada más me quitas mi dinero. ¡Te odio! No se preocupe. El contenido que usted normalmente conoce y ve de este programa sigue siendo completamente gratuito. ¿Yo quién soy este villano para quitarles el entretenimiento? ¿Qué creen que yo soy de trabajo? ¿Soy senador o qué? No, para nada. Al contrario. Eso ahí está. Esos derechos usted ya los tiene. Pero tenemos luego contenido exclusivo que grabamos acá con los invitados. Salen algunos clipsitos. Tenemos uno con Eddie Márquez, el motivador que es interpretado por Cocoselis. El Alito Eliza Rarás preparó un martini. Como que ahí voy a estar tratando de ponerlo lo más seguido posible. Clips. No sé si semanales. No sé. Depende también de cómo esté la onda. Pero les prometo que siempre va a haber contenido exclusivo e inclusive algunos capítulos ahí extra para ustedes. Pero bueno, si quieren, ahí en YouTube se unen al canal. Y si no, yo lo sigo queriendo igual y más que siempre. Ay, miren. No le puse miota a la computadora. Soy un imbécil. Oigan, esta semana viene una invitada que sí quería yo hacer la precisión. Viene una invitada polémica. Hemos tenido aquí en este programa de repente invitados que yo sé que son un poco como el equipo del Club América. Que se aman o se odian. Aquí los hemos tenido. Y yo siempre he tratado de ser como muy plural en las voces y que vengan todos. Yo creo, yo tengo como esta creencia, no sé ustedes, que todo mundo tiene una historia poderosa. Y todo mundo puede contar algo bonito. Casi todas las personas. Casi todas las personas. Pero en general, al menos a las personas que invito en este programa son personas que sé que tienen algo que contar y algo que aportar. Y que son personas chidas de alguna u otra manera. Y esta semana viene nada más y nada menos que Flor Amargo. Un personaje que es curioso. Es curioso lo que pasa con Flor Amargo en redes sociales. Porque vaya usted a ver un video de Flor Amargo donde normalmente ella está haciendo locuras y cosas muy extrañas. Y mucha gente se enoja. Mucha gente se enoja. Me parece muy curioso que la gente se enoje. No entiendo por qué. Es que es muy feliz. Odio la felicidad. A mí nada más me gustan las cosas malas. Cuando le parten el hocico a alguien en una combi. Eso es lo que me da mi satisfacción. Yo no quiero ver gente feliz. No sé, no sé cuál sea el concepto. Pero bueno, lo único que les quería pedir es... Igual y viense el tiempo para escuchar la historia de Flor y lo que tiene que platicar. Yo sé que no es para todos. Yo sé que a muchos no les va a gustar este programa. Y está bien. Claro, nunca busco el amor universal yo con estas conversaciones. Por supuesto que no. Ni que fuera yo un imbécil. ¿Qué tipo de persona piensa que soy mormón y que todo va a estar bien? Por supuesto que no. Pero digo, si pueden, dénse el tiempo de escuchar la historia de Flor. Creo que es una persona muy chida. Yo traté al menos de que aquí en el programa tuviéramos otro lado de Flor Amargo que no vemos en redes sociales. Normalmente la vemos a ella muy... Esa es mi imitación de Flor Amargo, con todo respeto, mi querida Flor. Pero la vemos pues haciendo cosas extrañas, ¿no? Abrazando un árbol, diciendo que una semilla es el COVID. Hace sus cosas. Porque así le funciona. Y es un personaje también. Y es lo que van a poder ver aquí con ella. Entonces, bueno, ojalá y puedan disfrutar este otro lado de Flor Amargo. Y si no, no pasa nada. Yo los quiero mucho. Pero no sé. Me gusta la diversidad de opiniones, la diversidad de voces. Y al menos lo que yo he tratado de hacer con esta segunda temporada. Y con esta letanía ya los voy a dejar porque ya estoy... Ya parece que es la una de la mañana y yo ya tomé demasiado rancho escondido. Lo único que quiero es traer la pluralidad aquí a la mesa. Y que podamos escuchar a distintos tipos de personas. Entonces, bueno, espero disfruten a Flor Amargo. Yo la pasé muy bien con ella. Me hizo cerrar los ojos y concentrarme. Y hablar bonito y cosas que jamás haría yo si no estuviera ella aquí. Entonces, pues ojalá y se puedan dar el gustito de disfrutar a Flor Amargo. Y si no, no pasa nada. Usted no me lo tiene que decir. No se preocupe. No se preocupe. No me externe sus problemas porque entonces yo nada más me pongo triste y los cargo emocionalmente. Los quiero mucho. Únanse al canal. Gracias por suscribirse. Ya sea donde... Si lo ven en YouTube por suscribirse ahí o por unirse a los miembros. Y si está usted en alguna otra plataforma de streaming, gracias por seguir el programa y por bajarlo y por hacernos caso. Con nosotros aquí en Alex Fernández Studios, la internacionalísima presencia de Flor Amargo. Qué nervio. Qué nervio, Flor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida aquí a este, tu estudio, tu casa. Ah, muchas gracias. Fíjate que avisé por ahí en el grupo que tenemos en Facebook que ibas a venir acá. Y pues México se dividió. O sea, gente, hazte de cuenta que de repente yo dije, voy a traer aquí a Hitler y este, y entonces muchos de, no, no, como que Flor Amargo, no, Alejandro, no, no. Y yo, bueno, tranquilos, tranquilos, vamos a platicar, vamos a estar a gusto. Y aquí está Flor Amargo que, este, pues, mi misión aquí el día de hoy, Flor, tengo varias misiones, pero la primera es que nos cuentes un poco tu historia, porque luego te vemos ahí en internet, haciendo tus mamadas, haciendo Flor Amargo, haciendo ahí su música y sus gritos y sus danzas, y creo que hay una oportunidad de ver, pues, qué pasa con este talento, de dónde sale todo este talento. Así que, Flor, llévanos a ese punto en el que tú cumples seis años y te regalan un pianito, ¿no? Te regalas tu mamá un pianito, ¿y qué pasa en tu vida? Ah, pues, primero, el piano fue como el mejor regalo que me dio la vida. Empecé a los seis años con una maestra primero, y como que, ¿sabes? Al principio no le agarraba tanto el gusto, pero después el piano se convirtió en mi manera de expresión. Siempre fui muy, desde siempre fui muy, la mitad del salón me quería y la otra mitad no, ¿no? Mira, como en Facebook, o sea, está igualito, Facebook es tu salón de clases. Igual. Ok. Entonces, siempre tuve como que esta personalidad loca, siempre era como, ay, estás loca, estás loca, estás loca. Sí. Y como que en el piano, pues, desde los ocho años ya era como, estaba en recitales, concursos, yo tocaba piano clásico. O sea, ¿cuál es tu recuerdo así como más viejo que tienes de la música? Así que el día que dijiste, como yo, yo me acuerdo, en mis términos de comedia, o sea, yo me acuerdo que cuando yo veía a Jim Carrey actuar en la máscara, para mí fue como, como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de este señor todo elástico que la gente se ríe de él? Es lo máximo, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, tengo como ese recuerdo. No sé tú si tengas tu recuerdo como más antiguo de la música en el que dijiste, este es mi pedo. Sí, tengo un recuerdo como en los cuatro años, donde mi mamá estaba como hablando por teléfono y estábamos viendo la televisión y salió un director de orquesta. Ok. Y yo cuando lo vi, ¡tah!, enloquecer con su cabello y así, dije, yo quiero eso. Y desde ahí quise ser directora de orquesta, siempre he querido serlo, pero mi mamá fue como de, no, piano primero, ¿no? Ok. Entonces me fui al piano, pero siempre quise ser desde esa edad. O sea, digamos que tu mamá ha sido como la patrocinadora oficial de Flor Amargo. Sí, ella fue la que creyó en Flor Amargo, ella me ayudó mucho a construir el personaje y a darle vida a esta parte de, no seas penosa, baila, guadlo. O sea, es mucho mi mamá. Yo era muy introvertida, pero esta onda de mi mamá, que era súper la de la sociedad de padres de familia, entonces como que la hija tenía que. Era la mamá que estaba ahí. ¡Echo, mi hijita! Vamos, hija, vamos, échale, y más fuerte, y que no te dé pena, y vamos, y báilale, y es. Entonces siento que ella tuvo mucho que ver en que después me destapara y fuera como también mucho, pues, yo siempre he sido así, o sea, siempre, todo lo que hago causa risa natural, como entre un poco de, no sé, es muy mi personalidad, y creo que mi mamá fue, sí, la patrocinadora oficial de Flor Amargo, este, Chalu, le digo a mi mamá. Que pareciera que hay, de repente, como que dos Flor Amargo, ¿no? Bueno, que obviamente, pues uno eres tú, que es Emma, la persona, y está también Flor Amargo, que la vemos brincando y haciendo locuras en todos lados. Tú tienes esta distinción entre los dos, apagas el switch, ¿se apaga el switch de Flor Amargo o siempre eres así? Fíjate que siempre soy, o sea, eso es uno de mis problemas, regresar a Emma, ¿sabes? Como que yo siempre estoy en Flor Amargo mood. Sí. Entonces es como de que llego a mi casa y es, wow, prendan las luces y el gato, y vamos todos, un, dos, tres, y entonces ya es como de que ya, o sea, bájale la pila, que tengo muchísima energía. Yo salgo a correr en las mañanas, este, practico seis horas diarias de piano, después me baño con agua fría, después preparo, o sea, soy muy, tengo mucha energía. Entonces, me es difícil apagar a Flor Amargo y decirle ya, Florecita, ya fue mucho, ahora vamos a entrar en nuestro mood de meditación. Este, es lo que yo he encontrado. Sin embargo, Flor me ha ayudado mucho a sacar mis depresiones. Yo soy muy depresiva y a pesar de lo que la gente piensa, soy muy depresiva y muy negativa, muy miedosa, exageradamente. Entonces, Flor me ayuda a reírme y Flor es mi terapia. O sea, Flor Amargo, yo desde que descubrí el metro y las calles, dejé de ir a terapia. O sea, todo lo veía y lo vivía en la calle. A ver, atrévete a cantarles y a bailarles. Sí, que aparte, esa historia es muy chingona porque, según aquí estuvimos investigando, decides tomar el camino de la música, ¿no? Estudias en el conservatorio, ¿no? O sea, aquí, de entrada, para que la gente que esté escuchando este programa, tenemos aquí músicos entrenados, profesionales. Yo podría ser un bolsón, pero aquí tenemos gente profesional que se entrenó. Y el primer camino que tomas no son las calles, ¿no? O sea, primero te vas a decir, yo quiero ser música, yo quiero ser compositora, ¿no? Y me parece que ahí es cuando te vas con Ocesa y empiezas a trabajar en todo este asunto. ¿Cómo fue ese primer pasito profesional? O sea, acabas ya, te dan tu título. ¿Cuál es el título que te dan? Pianista clásica. ¿Tienes tu diploma de pianista clásica? Licenciada en piano. Licenciada en piano, qué barbaridad, ¿no? O sea, no suena nada, licenciado, ¿no? Así como de, licenciado, ¿no? Licenciado, ¿me ayuda con los reportes? Sí, no es como muy común. Licenciada en piano, ¿no? Ya te puedes ir mi Lik. Oye, Lik, acabas, ¿cómo es tu primera chamba? Tu primera exploración como música, porque es muy diferente a lo que vemos ahorita. Sí, o sea, yo entré al revés. Yo primero entré a una disquera, así como Flor Amargo y, bueno, Flor, este, vamos, primero en una banda y después entré a Ocesa como solista. Y, pues, de repente empecé como que perdida de qué quiero, o sea, ¿qué onda? Sí, esto, o sea, si hago pop, ¿qué hago rock? ¿Qué es lo que hago, no? Sí, claro. ¿Canto? ¿Qué? O sea, soy animadora. Y no lo entendía y por eso mismo, pues, me dan la carta de retiro. Me meto a La Voz México al primer programa, la primera emisión, no pasa nada. Y yo perdida, o sea, realmente no sabía, o sea, sabía que mi pasión era la música, sabía que los escenarios eran todo para mí, que componer era lo que más me gustaba en la vida, pero no sabía cómo expresarlo hasta que... Oye, pero, espera, te tocó como este choque, este choque cultural de conocer la industria de la música, porque por lo que he platicado con amigos músicos, es difícil, es un medio difícil. O sea, muchas veces nosotros aquí en el stand-up, por ejemplo, cuidamos mucho que este negocio no se vaya a convertir en el negocio de la música donde la disquera es muy poderosa y tienen este afán luego de que te mastican y te escupen si no le sirves y si te sirven te ordeñan como vaca, ¿no? ¿Tuviste algún choque cultural así cuando llegaste y dijiste, yo, mira, tengo años de experiencia, música chingona, llegas a Ocesa y ¿con qué te encuentras? Sí, pues primero antes de llegar a Ocesa, llegué con unas personas, cambiaron todo mi concepto. O sea, yo, como esta onda de ser mujer, dicen, ah, es la vocalista nada más, pero pues yo no me daba cuenta que estudié, o sea, güey, estudiaste toda tu vida piano, ¿por qué no tocas el piano, güey? Pero no, yo nada más canto y hago unas notitas y sí, entonces como que sí cambié, como, ya sabes, como que no me entendían. ¿Te pusieron gente de marketing? Por supuesto, por supuesto que no me entendió nada, o sea, me dijo, no, esto no sirve a ver otra canción y otra canción, y era como bien frustrante porque son tus ilusiones, es el trabajo, tu ilusión de toda tu vida y que dependa, o sea, dices, no manches, depende de estas personas, de una persona o del humor con el que esté el dueño de tal empresa para que él pueda salir, y yo estuve atorada años, años, años de sufrimiento, de humillaciones, de mil cosas, porque no me daba cuenta que, güey, depende de ti, no de ellos, déjalos, mándalos, pero no hay lugares, y ahí fue donde empezó realmente mi historia como artista callejera. Claro, que te sales, entonces, te dan a ti, o sea, la misma disquera te dice como, no sabes qué, ya estuvo chido, ¿no? Exactamente. Ay, que me debe ser difícil, ¿no? No manches. Porque aunque no la pasabas chido, pues, o sea, al final sí se siente como un fracaso, ¿no? Total, o sea, de morir, o sea, yo, realmente la música me salvó la vida, yo, yo era mi propósito, cuando me dijeron, no, esto no va a funcionar nunca, yo me deprimí, me fui, me acuerdo a Reforma llorar, y estaba ahí, o sea, todo mi dinero, lo poquito que tenía de mis clases, daba clases de piano para pagar cosas, pues, o sea, dije, no, o sea, esto nunca va a funcionar, o sea, fue como realmente quererme morir, entré como en un periodo muy oscuro, y después, este, me metí de maestra, dejé la música, me metí a estudiar psicología, me olvidé, y dije, no, esto no es para mí, hasta que un día iba a tener un accidente rumbo a una presentación, a las dos de la mañana, el carro se, en circuito interior, se le fue la llanta, y estuve a punto de valer madre, y algo como que una fuerza, no sé qué pasó, que me orilló justo en la cuchilla, como si me hubiera estacionado, pasó un mecánico a las dos de la mañana, no sé por qué, me arregla el carro, y llego al concierto, y como que esa fue una revelación de, el universo está conmigo, o sea, tengo que retomar, porque ese concierto, además, era uno después de mucho de abandonar la música, y después de ese concierto, dije, no lo puedo dejar, y empecé, ya sabes, como empecé a hacer un videíto que tengo ahí en YouTube, que se llama Motive, y después, este, me corrieron de mi trabajo de maestra de piano, y gracias a que me corrieron, fue como que, bueno, que a qué me dedico, y vi a unos músicos callejeros de Reforma, y dije, no manches esto, y con mis últimos ahorros, me compré una bocinita, y dije, vamos a la calle, y ahí empezó. ¿Y cómo es la primera vez que te vas a la calle? Porque tienes que romper, yo tengo un respeto muy cabrón por toda la gente que está haciendo arte en la calle, y hay ciudades, por ejemplo, en Monterrey, la comedia, mucha comedia sucede en la Macroplaza, ahí en Monterrey, y ahí, o sea, es una chinga, y la gente, es un show bien difícil. ¿Cómo es la primera vez que ahí agarras tu tecladín y dices, ching su madre? Mira, son dos veces, la primera que me atreví, tuve que llevar a mi banda como para respaldarme, y esa fue una experiencia muy como, muy padre, porque fue como que, yo no lo hacía por dinero, o sea, sí lo hacía por dinero, pero yo realmente estaba gozando, y una señora llegó y me puso cinco pesos, pon tu sombrero, hija, y ya le puse el sombrero, y dije, ay, muchas gracias, y empezó a llenar, ¿no? Pero la primera vez que fui sola, 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 así, con mi teclado, no, manches, estaba que me moría. La primera vez que fui, la tengo a un mercado, y a la calle, y a un vagón, fue como, o sea, totalmente el miedo, el pánico, o sea, yo temblaba, dije, no manches, me van a correr, me van a decir, me van a silbar, me van a aventar de todo, y al contrario, o sea, me fue mejor que nunca, cuando fui yo sola, y ahí fue cuando, vamos, abandona todo, güey, suéltate, y vuela, o sea, déjate de miedo, y vamos, y lo empecé a hacer. Porque aparte hay una cosa muy cabrona con lo que tú haces, que creo que además está muy hecho para la calle, porque normalmente aquí, sobre todo en la Ciudad de México, tú estás en tu pedo, ¿no? Estás en tu prisa y estás en tu mundo de la Ciudad de México en chingue, con todas tus preocupaciones, somos un montón, todo huele a caca, todo está horrible, ¿no? Estás tú ahí moviéndote, y los músicos de repente, o la gente que yo veo que está en la calle haciendo música, hasta son parte del paisaje, ¿no? O sea, es como de, ay, ni los pelas. Y de repente, pues llegas tú con, ¿no? Con esta energía desbordante, y es como, ¿cómo chingados no voy a voltear a ver esto que está pasando? Totalmente. ¿Así lo planeaste con esa estrategia, o fue una cosa de cuando estabas ahí moviéndote, sucedió? Bueno, el artista, después yo me, como que lo supe que era energía. El artista es energía, o sea, transmite una energía estando, nada más estando. Y yo me daba cuenta que todavía no ponía el teclado y ya había gente. O sea, era como de que sentían esta, como que algo iba a suceder de mi corazón. Todo lo que hago en la calle, o sea, neta, le pongo todo el amor, toda la pasión. O sea, me entrego como, entonces, porque yo así lo vivo. Y creo que el arte callejero te enseña, güey, o lo das todo o no comes. O sea, yo tenía que pagar, yo pagaba mi renta, pagaba todo, todo de la calle. O sea, me acuerdo una vez que tenía una deuda así en una tarjeta. Y yo, no manches, y un día para pagar, y los policías rodeando el centro de que no podías ponerte. Y a las nueve de la noche agarré así el teclado, vámonos. Y ahorita que no están los policías, pum, lo junté todo ahí. Fue como una experiencia que nunca olvidó. O sea, la calle fue a mi escuela. Siento que eso es una comunión que no tengo en otro escenario. Es algo muy especial, es algo muy sagrado para mí. Y creo que él ahora venía al mainstream haciendo lo que hacía en la calle. Y que de repente Spotify y todas estas plataformas. Y ver la reacción de la gente como de repente muy dividida. Y yo, o sea, como que, ¿qué onda, no? No es como en la calle que no te gusta, no digo nada y me voy. No, en los medios es, no me gusta, te agredo, te critico, pongo, te jodo y hago páginas para joderte. Entonces, acostumbrarte a que es así. Y como mujer también y como músico es también otro rollo. Pero estoy tratando de fluir con lo nuevo que pasó en mi carrera. Y entendiendo que no soy monedita de oro, que tengo que seguir haciendo mi esencia. Y que si un día decido, voy a hacer un disco ahora de puro piano, o sea, tocando el piano con mis canciones. Y es como, esta soy. O sea, es piano, es mis canciones, hice otro de cumbia. Y creo que tengo esta libertad que apoya a toda mi gente. Los que siguen Flor Amargo apoyan como que yo pueda seguir haciendo música, que yo pueda apoyar a los artistas callejeros, que yo pueda hacer streamings, que yo ahora voy a hacer otro concierto. Y estoy como muy motivada de que el apoyo de la gente ha sido, o sea, llenar un Metropolitan de nada, de cero, del metro al Metropolitan. No, que aparte es un conceptazo. O sea, usted puede decir lo que quiera de Flor Amargo, pero qué conceptazo. Que era un concierto que empezabas tocando en el metro. O sea, del metro al Metropolitan se llamaba este concierto. Que justo cuando nos fuimos en el Vive Latino, en la conferencia del Vive Latino pre-COVID, y justo ahí ya había pasado, o iba a pasar el metro al Metropolitan. Ya había pasado. Ya había pasado. Ya había pasado, ¿no? Y es este concierto en el que empezaste tocando en el metro. No me acuerdo en dónde. Sí, en el metro. ¿Pero en qué estación? No me acuerdo. Empecé en Metro Copilco. En Metro Copilco. Y de ahí te fuiste tocando. Sí, hasta la estación Bellas Artes. Hasta Bellas Artes. Está súper chido. Sí, o sea, fue algo, o sea, insane. Y lleno el Metropolitan también, ¿eh? O sea, agotado. O sea, yo no lo pueda creer. Imagínate pasar por ahí cinco años de tu vida, escapando de los policías, cargando el teclado, la bocina, el atril, y pasar por el Metropolitan y ver miles de artistas todos los años y decir, un día voy a estar ahí, un día voy a estar ahí. Y cuando llegó ese momento, guardé hasta un vestido que me iba a poner un año antes. Lo guardé un año, no lo estrené hasta que dije, ahí lo voy a estrenar. Y fue como una prueba, como un testimonio de que sí puedes lograrlo todo. No ha sido fácil. Mi carrera, te digo, llevo 15, desde que tengo uso de razón, buscando una oportunidad como tú. Yo sabía que me iba a dedicar a esto. O sea, yo nací, yo ya tenía pianititos y guitarritas. O sea, nunca me divertí con otra cosa. Y creo que fue un sueño. Ahora voy al Auditorio Nacional el próximo año. Es otro paso, tototote. Y la neta es que, de las calles, y todo lo voy a donar. O sea, del Metropolitan igual, no me interesa este negocio para hacerme millonaria ni para tener la fama, sino me interesa hacer un testimonio de que de México y de la calle y de una mujer, yo vengo de Oaxaca, de rasgos indígenas, mi familia, vengo de, mi familia hace el aseo en casa, ¿sabes? O sea, yo sé lo que es no tener para leche, no tener para nada, no tener casa. Y es como, lo puedes hacer, ¿sabes? Eso es lo que quiero. O sea, no me interesa el dinero. Ahora, lo del COVID también me transformó. Oye, güey, ¿de qué te sirve el dinero si no vas a poder salir a disfrutar? Entonces, lo quiero neta, lo quiero dar. Y quiero que mi vida, cada día de mi vida, sea como para darlo, para fluir. Siento que la vida es un río y fluir con la vida. Y espero lograrlo. Y fíjate que yo estuve viendo muchos videos tuyos antes de que vinieras aquí al estudio. Y dije, no, ¿sabes qué? Es que la gente no está leyendo bien esto. Porque pareciera que cuando estás tocando en la calle o estás tocando en un escenario, parece que todo es improvisado y parece que todo es al chile y que todo es al azar. Pero no, no, no. O sea, la magia de Flor Amargo es que se ve que todo está pensado. O sea, esto está pensado. Esto tiene una lógica detrás de cómo suceden las cosas. Pero pareciera un desmadre, ¿no? Exactamente. Es como tanta energía y como tanta alegría que tú dices, ah, fíjate, Flor, nada más ahí se sube a decir, pero no, 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 a ver, párate tú. Haz también esas cosas. No, no se pueden, ¿no? Entonces creo que hay mucho trabajo también detrás de cada vez que te paras. O sea, es un trabajo, además, dolorosísimo. O sea, el hecho de enfrentarte y ser tú y decirle, soy Flor Amargo. O sea, como yo de niña, hola, soy Emma Maite Carballo Hernández. Ja, ja, ja. Todos se reían, nada más de oír mi nombre. Entonces como de que, hola, soy Flor Amargo. Y o sea, es muy difícil, muy doloroso. Cuando me preguntan músicos, ¿qué hago? Para llegar a ser famoso y conocido o llegar a vivir de la música, conócete a ti mismo. O sea, si tú te conoces a ti mismo, vas a poder expresarte y abrir tu propio camino. Si no, vas a hacer caminos miles y nunca vas a ser feliz, aunque llegues a ser famoso. Siempre les doy ese consejo y yo eso es lo que hago. Conocerme, o sea, hice el catártic pop, la catarsis, que muchos también dicen eso. Pero no manches, lleva, me llevó años, me llevó práctica diaria. O sea, diario en el metro, diario probarlo en todos lados. El poder decir, el piano no se toca. O sea, el piano te toca a ti. O sea, tú tienes que averiguar cómo sacar el sonido. ¿Qué es lo que está presente? ¿Qué es lo que el público está fluyendo? ¿Qué es lo que está pidiendo ese momento? No puedes exigir tocar una balada cuando en el ambiente, ¿sabes? Entonces, improvisación, escalas, arpegios. O sea, me he preparado muchísimo para poder improvisar, entre comillas, lo que ya llevo trabajando tantos años. Y creo que eso es lo que hago, tanto en mis clases de piano, que di mucho tiempo y que ahora abrí una escuelita. Eso es lo que enseño. Deja que la música toque a través de ti. Eso está muy bonito y creo que también inspira. Inspira que la gente toque. Pero el negocio de la música también ha cambiado mucho ya en los últimos cinco años. Bueno, cinco, seis, siete años ha cambiado muchísimo. Y ahorita pareciera que estamos regresando otra vez a esa época de la historia musical. Y estoy hablando más como del pop y de la música que está para consumo masivo. Pareciera que estamos llegando a ese punto donde la música es otra vez desechable, ¿no? Es como de ahora me sacan este disco y ya la chingada. Ay, ahora mira, Bad Bunny hizo otro disco y luego hizo otro disco y pasó otra semana e hizo otro disco. Y entonces todo es una demanda que es muy difícil de satisfacer. Y lo veo también en la comedia porque en la comedia sacas un especial. Es como, sí, yo estuve chingada, Alex, pero qué pedo el que sigue. Y es como, no, espérate. Exactamente. No, tiene trabajo y es una demanda muy cabrona. ¿Cómo juegas tú en la industria musical? No, es que está cabrón. O sea, imagínate, Alex. O sea, diario están sacando un sencillo nuevo, artistas internacionales con toda la lana para pagar todas las listas y todo. Y es como de, hola, tengo un disco nuevo. Ah, bien. Sí. O sea, es como de, güey, y más, y más, y más. Entonces yo, mira, yo ya acepté. O sea, güey, a menos de que fuera, este, mi multimillonaria, podría decir, wow, ahí están mis sencillos, mis discos. No, lo más que puedo dar es como a mis posibilidades, hago videos, hago covers, hago todo. Pero como dices, estamos en una etapa de la música, del arte, donde más, más, ahorita, otra cosa, otra, diario, diario. Es fuerte, es fuerte. Y a veces a mí me pasaba de que las redes me estaban consumiendo, Alex. O sea, yo ya no dormía, ya no hacía nada sin que tuviera un celular y grabándome. O sea, llegué a ser esclava de este consumismo. Claro. De otro video y otro y otro. Hasta que dije, no, me estoy enfermando. O sea, mi estómago, todo, todas mis células, así como yo creo que no daba el espacio a relajar, a crear nuevas cosas. Claro. Porque tú al tiempo, como dices, está chido, pero ¿y qué más? ¿No? Entonces. Y aparte las redes son, tienen como su doble filo. Porque estás en contacto con la gente que te quiere mucho y que te ama y que te dice cosas muy bonitas. Pero de repente es como si tú te pararas en una plaza pública y llegaran millones de cabrones a gritarte cosas. Y tú no puedes decir nada. Sí. Tú tienes que escuchar y están grite y grite cosas y eso, pues yo no te puedo responder. No, claro. Claro, en redes. Pues las redes son horribles. O sea, es una cosa que amo porque es parte de mi trabajo. Pero donde la gente, yo lo describo un poco como, cuando alguien te escribe algo, como de hate o hasta de amor, es un poco como si te tuviera de frente, pero hubiera uno de estos espejos de doble vista. Entonces, ellos te ven a ti, pero tú no ves a esa persona. Y entonces creo que eso hace una dinámica como muy chistosa y como muy interesante cómo funcionan las redes. Pero te cansa. O sea, al final, no, o sea, lo que dices es, o dedico mi vida a estar checando redes sociales y que se me acabe la mente, o pues me pongo a hacer lo que me gusta. Exactamente. Y creo que. ¿Y cómo le haces tú? Ay, pues mira, trato de recibir lo bueno y lo malo es como, bueno, pues vaya, sé que es una persona, una persona si me ve en la calle no me lo va a decir y no me va a pegar, ¿no? Entonces es como, bueno, pues es alguien escribiendo en internet, ¿no? Y para dividir tu tiempo, o sea, de. Pues como que pongo horarios, ¿no? O sea, como que hay momentos de creación y hay momentos de checar las redes y trato de que no se mezclen las dos, pero pues es difícil, es muy complicado. Oye, ahora, tengo, ahorita que estamos justo hablando de redes sociales, se me había ocurrido aquí una cosita. Bueno, primero, te digo que tenemos un grupo de Facebook donde hay varios fans aquí del programa, y entonces damos la oportunidad a que manden ellos unas preguntas para ti, y entonces pues ahí te van unas preguntas de los fans de este programa. Esta la manda Alondra, y creo que, a menos que ya más o menos la dijiste, pero bueno, Alondra Puga nos dice, ¿por qué te gusta tocar más en lugares públicos? Siempre que veo videos de ella, está en un piano en la calle, y no cualquier artista ya conocido le gusta hacerlo. Porque es lo que más amo, incluso ahora, eso voy a hacer. O sea, yo dije, si me voy a morir mañana, quiero que me agarre la muerte, o sea, que me lleve la muerte. Que te mueras en el escenario. En el escenario callejero, así, con Rambo, y todos los indigentes que me acoco bailaban aquí, que me agarre bien agarrada. Bye, chao, ahí estuve. Me encanta, es un lugar sagrado, es un lugar sin expectativa. La gente ni va a verte, o sea. Va a vivir, ¿no? Baja, yo no tengo estructura, puedo, este, si quiero parar el piano y contarles algo de mi vida, y llorar ahí, llorar, no sé, me encanta. ¿Qué tal está? Esta la manda Cristina, LZ, dice, ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho en su vida? Que hasta ella mismo pensó, Anuma, sí me mamé. Ah, sí, que no, que me mamé. Que dijiste, híjole, que ya llegaste, ya te quitaste la máscara de flor, y ya estabas tú en Ema y dijiste, ay, no mames, sí, este, aquí sí me pasé de lanza. Que estuve así súper loco. Pues una, no, pues, uy, no, he hecho un buen de cosas. Por ejemplo, una vez, este, armé una danza de flores, y no había, o sea, neta, yo no, no tomo, no fumo, no nada, pero acá yo les cantaba y según yo me contestaban las flores. O sea, con unas, unas flores y un concierto para las flores. Concierto a las flores y todos, o sea, yo hago los conciertos a los árboles, a lo que me haga. ¿Y las flores te dijeron algo acabando el concierto o no hubo, este, no hubo reseña? Pues, no manches, es que no me van a creer, pero yo siento que tengo una conexión muy cabrona con los árboles y las flores. No, pues yo, o sea, yo he visto videos donde, donde ahí estás tú conectando. Yo te juro por Dios que, yo sé, o sea, cuando me dicen que cortaron un árbol, me da muchas ganas de llorar. O sea, porque siento que son seres que no hablan, güey. O sea, obviamente no van a hablar así de que... Güey, mi troco, güey, no dames, güey, no me cortes, güey. Pero que tienen un chingo de vida. O sea, un chingo de cosas fluyendo dentro y que no nos damos cuenta, güey, por soberbia, de que en él, si no hablan, no existe. Güey, son cosas muy cabronas. O sea, yo sí les digo, creo que a veces yo me sorprendo y digo, no mames, sí estoy muy loca, pero digo, no me importa, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, bueno, claro, se ve que, pues, si te haces feliz, lo haces y ya, ¿no? Sí, ya sé. Ahora, esta está muy buena, fíjate. Si fueras un taco de canasta, ¿cuál serías? Si fuera un taco de canasta, sería un taco de papa con aguacate. Papa con aguacate, fíjate, ahí está. Por alguna razón en específico, o es el que te gusta. Me encanta ese. Es el que te gusta. Bueno, aquí, mira, yo mando las preguntas y yo paso los mensajes. Oye, Flor, justo ahorita que estábamos hablando de redes sociales, me di a la tarea de, pues, agarrar aquí unos comentaritos de la gente, que ya sabes que, pues, no tienen madre, ¿verdad? Aquí en internet. Y entonces, muchas veces he hecho la dinámica de, yo te leo un comentario así como culerón o como feo de una persona y contestas, ¿no? Pero creo que tenemos la oportunidad de que contestes con música. Entonces, aquí tenemos tu teclado, que cuando llegaste le dije piano y me dijiste, ¿cómo es un teclado? El piano es otro. Y yo, bueno, está bien. Yo no me preparé. Entonces, no sé si lo quieras, lo hacemos para acá. Ahí está. Vamos a meter. Aquí tenemos el teclado oficial, que es el que podemos ver en las calles, ¿verdad? Te lo puedes ver en Hidalgo, te lo manejo en Copico. Veo que tiene aquí hasta su virgencita para proteger. Sí, todo. Para protegernos. Este lo amo. De los granaderos, ¿no? Es mi todo. Ahí está. Muy bien. Entonces, yo te leo el comentario y tú, Flor Amargo, como tú quieras, le contestas con música. Va. Entonces, esta la manda una persona que se hace llamar Lily Bertrand. Va. Y dice, como bailarina, es excelente pianista. Ahí te va. No me importa lo que digas, si yo bailo, canto, para mí está bien. Ay, güey. No mames. Toma eso. Ching suma de Lily. OK. Ahí va. Va el que sigue. Jorge Francisco Campo. Vega dice, cada vez que la veo, me recuerda a Cantinflas. Ahí va. No me importa lo que digas, si parezco Cantinflas. Eso me da igual. Ahí está. Cómo no. Oye, qué bonito. Imagínate que así contestáramos en redes. Ya vale más. Pues ya, ¿para qué mandas odio? Échale, échale. Listo. Uno último. Ahí va. Éste. Uy, güey. Ahí va. Erika Sandoval Jiménez, que quien al parecer es una experta en moda, nos dice, muy simpática, pero pésimo gusto para vestir. Pero, bueno, no se puede tener todo en la vida. Yo no tengo más ropa que ofrecer, pero tengo un corazón para darte lo regalo. Así me vestiré. Ay, qué bonito, qué bonito. Mira, mira, así deberíamos de contestar siempre, mi flor. Oye, ahora, no siempre tus toquines en la calle han salido bien. Se sabe que muchas veces la ley ha hecho de las suyas. Sí. Que nuestros amigos de la policía van por ti. Y hay una muy famosa que en Guadalajara te quitaron tus instrumentos y fue todo un caos, ¿no? Esa la recuerdas como la vez que más en problemas estuviste con la ley, ¿o no? Sí, ¿no? Esa es como, aparte, como la más famosa. ¿Cómo fue la historia de Guadalajara y Flora Marjo? Lo que pasa es que fue una historia muy fuerte porque nadie quería que yo fuera a Guadalajara de mi equipo. Porque primero, o sea, como ya no me querían llevar. Y yo así a punto de llorar, ¿no? O sea, la empresa que me iba a llevar, no me iba a llevar. Entonces yo así como que me vieron las ganas de llorar literal. Bueno, sí te llevamos, no te preocupes y ahí voy. Entonces llego y le digo a toda la gente, amigos, nos vemos en el centro de Guadalajara. Y pues yo tenía un buen de ganas de cantar con ellos la de tiempo, la vida es hecha. No había sido, no había sido. La neta no había ido. Amo Guadalajara, o sea, dije, no manches, me voy al centro. Y entonces, pues llegó un montón de gente. Pongo mi tecladito. Pero la gente, o sea, el público, neta por, o sea, niños, o sea, estábamos hablando del amor propio. A mí me late hablar de esos temas, a mí no me late. O sea, ¿qué te gusta comer? O sea, a mí me gusta hablar de existencial, así. ¿Cuál es tu miedo? Tú te clavas. ¿Quién eres? Yo soy así intensa. Entonces, y toda la gente, y el tiempo, y vale la pena vivir, y aquí, y un, dos, tres, cuatro. Y en eso, en un momento de amor así cañón, bien conectado, se agarra, así no sé cómo, se empiezan a llevar todo. O sea, todo, pero de una manera que nunca la voy a olvidar, o sea, un odio, como un odio, como que me sentí como cuando llevan a los ambulantes, a las señoras que venden sus artesanías. O sea, sentí todo en ese momento lo que sentían mis amigos que, o sea, muy fuerte. Muy fuerte. Avientan las cosas, pero así las avientan. ¿Cuánta gente había ahí en la plaza? Yo creo que así como unas 300 personas. Ok, ok. O 250, no sé bien. Sí, ya era bastante, bastante. Entonces, pero todos estábamos así, ya sabes. De amor y todo. Y entonces avientan las cosas, o sea, oigo cómo se azotan, la gente va, empieza a llorar, me suben en la camioneta porque querían llevarme y luego no, o sea, horrible. Y lloré tanto, o sea, yo neta, neta sentí, no manches, porque no me di cuenta, como que no, o sea, no entré como en base a lo que estaba pasando hasta en la noche. No manches, ya me hablaron que no, que disculpe usted, desgraciadamente eso es lo que hace falta, como que haya un día del artista callejero, o sea, hay artistas que neta estudian toda su vida porque quieren estar en la calle, porque es una manera de trabajo, o sea, ¿en dónde podemos trabajar los músicos? O sea, ¿en dónde? ¿En bares que nos pagan 200 pesos que ahora ya no hay el día? O sea, ¿qué compras? ¿Tienes hijos? ¿Eres músico? En la calle digo, o sea, al menos si no nos van a dar una oportunidad, please, no nos cierren todo. Claro. O sea, no sean... Sí, no es como que de músico te puedas ir tú ahí a poner tu oficina de música, ¿no? Entonces, ese día me cambió la vida cuando vi mis instrumentos, no me regresé nada, y desde ese momento dije, todo lo que haga Flor, un porcentaje va al arte callejero, y me han llegado ahora muchos de Guadalajara que los están quitando, etcétera. Desgraciadamente en la pandemia es muy peligroso ahorita que vayamos a las calles como músicos, muy peligroso, hay gente mayor que de repente se puede parar, lo que sea, no sabemos qué pase, yo lo que digo es ahorita me estoy esperando para salir a las calles, y sí les digo a todos los músicos callejeros que me manden sus videos a mi Instagram, arroba floramargo con doble O, que me tajen o algo, y apoyar, o sea, entre los músicos callejeros, apoyarnos, no sé, dándonos algo económico entre los que tengamos a otros músicos, incluso reto también a los artistas que tienen a sus músicos que no tienen trabajo, pues que le entremos, o sea, le entremos a apoyar a los músicos, somos los más afectados de esta pandemia, o sea, el último circuito que se va a abrir es el espectáculo. Entonces, los músicos, échenos la mano, si ven a un músico con su vez, échenle la mano, es esta carrera de por sí es difícil, y ahora para nosotros mucho más, pero estamos aquí apoyando y todos los músicos callejeros, pues en lo que pueda apoyar, en mi Instagram, arroba floramargo con doble O. Ahí está, buenísimo, qué bonito, qué bonito Flor. Oye, por último, tengo por ahí, soy muy fan de, digo, sé que tú tienes tu TED Talk, y hemos platicado aquí algunas cositas que están ahí, pero hay un TED Talk de un cabrón que se llama Benjamin Sader, no sé si lo conozcas, Benjamin Sader, es un güey que habla acerca del amor a la música y cómo la música clásica nos va a salvar a todos, y tiene una plática súper bonita que está ahí en internet, en YouTube, le pones Benjamin Sader con Z, y este güey con su piano, ahí te va explicando de cómo te vas enamorando de la música y la música clásica y cómo la música clásica nos va a salvar a todos, y entonces se me ocurría que de alguna manera aquí tú nos explicaras, como tú quieras, cómo, a mí, yo no le entiendo a la música, vamos a suponer, cómo me transmites, además de con las cosas que haces allá afuera, que eso ya lo sabemos, pero cómo, si tú me tuvieras que contar aquí una historia con tu piano y tú, de cómo, cómo debo de aprender a amar la música, ¿qué me dirías? ¿Tienes algo en mente o no? O sea, ¿cómo me enseñarías? Soy un mensazo hasta de cuenta. Yo te enseñaría como, por ejemplo, a cerrar los ojos y empezar a como que a sentir, o sea, por ejemplo, esto que es clásico. ¿Cierro los ojos, Flora, ahorita? Sí. Y como que, que digas palabras. ¿Cuáles son tus palabras? Siento nostalgia. Nostalgia. Alegría. Exactamente. Ahora, algo, sin pensarlo, palabras como, por ejemplo, magia, bosque. Como que azul, colores, mucho espacio, como mucha libertad, Flora, siento, mucha. Exactamente. ¿Qué es la libertad? Pues, ser feliz, hacer lo que quieras. ¿Cuándo te sentiste libre la última vez? Ay, Dios mío. Pues, yo creo que la última que me pude subir a un escenario a hacer stand-up antes de la pandemia. Esa es la última vez. Eso es, Alex. Hablar contigo mismo con una música de piano que te permita abandonarte. O sea, no pensar y llevarte al corazón. Por ejemplo, una improvisación. O sea, y hablar contigo mismo, como, ¿qué te dirías si fuera el último día de tu vida? ¿Yo a mí mismo? Yo me diría que fui muy feliz, que siempre traté de ser feliz y de hacer feliz a todos los que me rodean. Y que, pues, viví una buena vida y que al final me va a llevar mucho cariño, que es lo importante. Yo te enseñaría a disfrutar la música de piano. Como yo así, así yo la disfruto. O sea, empiezo a hablar conmigo y empiezo a irme a lugares, a una playa. O sea, si imagino, si lo imagino, me voy de verdad. Y como que para eso es la música, para sanar. Es la manera más rápida que tienes de entrar al corazón. La manera más rápida que tienes de entrar a esos lugares donde nada traspasa. Que dices, me siento mal. La música va a ser como tu transporte al sentimiento. O sea, por eso es uno de los artes más, bueno, como fundamentales. Y yo creo que eso es lo que yo te transmitiría. Y si aprendieras a tocar, te diría, no aprendas con los dedos, ¿sabes? Como que te diría solo con los ojos cerrados, dos notas con estos dedos que son los más fuertes. Y eso ya te va diciendo algo. Las distancias, que empiezas a sentir las distancias. Empiezas a sentir dónde estás. O sea, los intervalos. Yo empiezo desde el sentir. Ya. Al pensar. Sí. Todo. Ay, pero qué bonito. Ay, creo que no habíamos tenido un momento así de bonito en este programa. Creo que la última vez vino la Luisa Rarazzi y se puso pedo aquí. Entonces, estoy contento de que hemos tenido de todo. Flor Amargo, eres lo máximo. Gracias. Gracias por venir aquí. Yo sé que seguramente este programa y este episodio va a polarizar a la gente. Pero a mí me gusta pensar ahorita que decías como desde el salón de clases, desde que estabas en el salón de clases y que decía la gente, ay, ¿quién hacía este? Y el salón de clases estaba dividido. Y yo creo que todos tuvimos en nuestro salón de clases a Flor Amargo. Todos tuvimos a una Flor Amargo en el salón de clases que aprendimos a hacerla menos, que aprendimos a burlarnos de ella, a todos estos mecanismos de defensa que hacíamos contra estas personas que son diferentes. Y yo creo que me parece impresionante que tú seas esa persona del salón, pero que no se dejó. Eres esa persona que dijo, ching, su madre, a mí nadie me va a hacer menos. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Voy a ser feliz. Y también creo que es lo que pasa, que luego a la gente le molesta tanto y le genera tanta fricción de por qué está esta mujer aquí libre, feliz, haciendo todas estas cosas. No puedo permitir que haya tanta libertad. Pero eres una chingona. Muchas gracias. Gracias por venir aquí, por traer el piano, por contarnos su historia. Y pues nada, sigan a Flor Amargo, escuchen su música, vean en las calles. En YouTube siempre está subiendo videos. En Facebook siempre está también ahí inflamando las redes sociales para que la vean, la sigan y sigan escuchando música. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias a todos. Un saludo. Ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández. Con Alex Fernández. Chingada su madre. Chingada su madre. Chingada su madre. Chingada su madre. Chingada su madre.